Música Nosotros trabajamos con material inédito, cedido por los poetas. Salimos en el 2016 con los primeros 10 poetas y la selección que hicimos fue de poesía santafecina y paranaense. Priorizamos los poetas que se están leyendo y están escribiendo actualmente poetas de entre unos 30 y 45 años más o menos. En realidad la selección y el armado del catálogo tiene que ver también con la performance de esos poetas, con las actividades que tienen. Nosotros vamos leyendo y también compartimos edición y publicación con otras editoriales independientes del país. Digamos que es un catálogo que nosotros vamos siguiendo a los poetas. Yo soy escritora, escribo poesía también. Entonces digamos que tengo ese doble rol de que a veces participo como poeta. Y ahí es cuando yo me voy acercando a distintos escritores que me gustan, después los convoco. Entonces vamos armando un catálogo lo más federal posible, porque publicamos poetas de todo el país, de hecho. Tratamos de que así sea. Y vamos mezclando, digamos, entre los muy publicados. Y bueno, siempre le damos un espacio a esos jóvenes dentro de un catálogo donde hay consagrados, como se dice. Publicamos a otros chicos jóvenes de Santa Fe y Paraná que no tienen trayectoria, que no tienen publicaciones. Y bueno, de ese modo es que nos hemos estado... Ya tenemos 52 poetas publicados. Estamos haciendo un trabajo, creo que importante, porque rescatamos poetas de toda la Argentina, poetas contemporáneos. Y aparte hacemos un rescate, un reciclado, porque los libros que hacemos están hechos con plástico de los halles de leche. Imaginate que en vez de tirarlos a la basura y que contaminen, nosotros los rescatamos y con eso hacemos libros. Le pedimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que bueno, si consumen, que nos guarden los halles. Y nosotros nos encargamos de coserlos y armarlos a mano. Es complicado, digamos, porque es algo demasiado subjetivo. A la hora de ilustrar un poema me cuesta, digamos. Pero por lo general busco inspiración de todos lados. Es un poco una faceta distinta, porque yo más que nada soy humorista gráfico. Eso es lo que yo hago en el litoral, en el diario de Santa Fe. Desde 2004 yo tengo un espacio diario de humor. Y es lo que siempre hice. Surgió lo de ponerle ilustraciones a algunas poesías, a algunos relatos. Y bueno, también es algo que me gusta. Los ilustramos entre todos, pero los últimos trabajos que hemos hecho los he ilustrado yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!